Vamos a explicar qué es la emergencia alimentaria, básicamente aumentar la cantidad de dinero que se entrega para comedores y para raciones de comida. De eso se trata la emergencia alimentaria. Hay un valor, un dato que son 8 mil millones de pesos más. Más. El gobierno, Carolina Stanley, dice que esos 8 mil millones ya se están ejecutando. No todo, pero buena parte de ese dinero se está ejecutando. Lo que venía diciendo el gobierno es, la emergencia alimentaria es lo mismo, dice el gobierno, que se llama emergencia social. Una ley sancionada hace 3 años. ¿Para qué quieren otra ley que se llama emergencia alimentaria? Venían con ese discurso hasta hace unos días. Fue creciendo tanto el reclamo de emergencia alimentaria que el gobierno cambió de posición. Dijo, bueno, ¿quieren emergencia alimentaria? La van a tener. Se reunieron ayer los diputados de Cambiemos, lo analizaron con el gobierno. Hoy se va a reunir la mesa chica de diputados y después una sesión grande del bloque, del interbloque de Cambiemos. La idea es, mañana, bajar al recinto, dar el quórum. Es decir, desde el primer momento no esperar que la oposición que unificó los proyectos junte el quórum. Dar el quórum. ¿Esto no pasa por comisión, digamos? Va directamente al recinto. No, tampoco. Va directamente al recinto. Es una sesión especial. Está convocada, la organizó Monzó. Sí. Con lo cual, bajan al recinto, dan el quórum y como no pasa por comisión, hay que juntar dos tercios para la aprobación. Claro. Entonces, la idea del gobierno es, también te facilitamos los dos tercios. Porque después el que va a tener que pagar la emergencia alimentaria va a ser el próximo gobierno. Bueno, a ver, reflexionemos un poco. A ver. Nada más que como reflexión, ¿eh? Sí. Ustedes se pueden enojar. Está bien darle más dinero a quien más lo necesita en caso de urgencia. Está todo bien. Pero eso hay que pagarlo. Sí. Hay que pagarlo con impuestos. Claro. Hay que ponerlo en el presupuesto actual y hay que ponerlo en el presupuesto del año próximo. Sí. Y si el presupuesto del año próximo no alcanza el dinero, hay que aumentar los impuestos. Claro. Hay que ser consciente de esto. Ahora... Lo que dicen en el frente de todos es, atención, vamos a darle la emergencia alimentaria, porque el frente de todos lo está pidiendo, está pidiendo. El frente de todos, la CGT, toda la oposición. Pero ahora empiezan a darse cuenta que el año próximo hay que pagarlo. Y dicen, bueno, está bien, aumentemos, pero que tampoco sea descabellado. Porque es el teorema de Baglini. Además de pagar eso, tienen que pagar un montón de vencimientos de la deuda con el FMI. Algunos vencimientos ahora, después tenés noviembre, diciembre y el año que viene olvidate. Es el viejo teorema de Baglini. En la política, cuando vos sos oposición, pedís, reclamás, exigís. Cuando te acercás al gobierno y por ahí te convertís en gobierno, decís, ¿y ahora qué hago con todo esto? No, no, no quiero dar nada o quiero dar menos. Ahora es tremendo. Porque tenés que administrar la miseria. En Argentina se administra la pobreza. La pobreza. No se administra la riqueza. Ahora, en lugar de poner la emergencia alimentaria, es cierto que hay que tratar de paliar este problema que es tremendo. Digamos, no se sabe cuántas personas tienen hambre, pero sí cuántas personas no están comiendo, ¿no? ¿No habría que declarar también la emergencia laboral? Porque acá, si vos generás trabajo, generás puesto de trabajo, potenciás a las pequeñas y medianas empresas, o a las empresas, o generás nuevas empresas, vas a darle trabajo a la gente, con ese trabajo la gente va a tener su plata y no va a necesitar ir a un comedor a comer. Y aparte es más digno, ¿no? No nos olvidemos que el ANSES, claro, no nos olvidemos que el ANSES paga, por mes, millones de planes sociales. Con lo cual está bien, la gente necesita un plan social y que darle de comer. Sí. Pero esa gente también, el que trabaja y paga los impuestos, también mantiene a esa gente. Con lo cual, lo que está pasando en la Argentina, y que no es una cuestión propia de este gobierno, viene... Hace muchos años. Desde hace varios gobiernos atrás, cuando empezaron a apreciar los planes sociales, es que hay un sector, 6 millones en el sector privado, 6 millones de trabajadores en el sector privado, que tienen que mantener al sector público, que naturalmente tiene que existir sector público, y también a los planes sociales, a las jubilaciones, a la emergencia. Entonces, 12 millones de personas, sector público y privado, trabajan para mantener un país de 50 millones de personas... No alcanza. Y no alcanza. No alcanza. No alcanza. Cada vez son menos los que bancan a más, ¿no? Este es el problema de fondo que hay atrás de la emergencia alimentaria, que el dinero no alcanza. Entonces, lo que va a ocurrir mañana es que se va a aprobar una ley, se le va a dar media sanción a la ley seguramente, la sesión comienza 11 y 30, el desarrollo hoy se va a acordar a la tarde en labor parlamentaria, lo que va a ocurrir es que va a ser extenso y todos van a manifestar, levantar la mano, todos quieren hablar, todos quieren aparecer por las cámaras de televisión, vamos a tener media sanción de la ley, se le va a pagar más a la gente, se le va a dar una solución a los que están pasando hambre, pero el tema de fondo en la Argentina no va a estar resuelto. No, y yo pregunto, digamos, porque me da mucha pena ver toda la gente ahí tratando de acampar, tratando de reclamar algo que lo van a tratar mañana en el Congreso. ¿Esa gente no la podemos mandar a la casa? Decirle, quédense tranquilos, van a tener esa plata que ustedes están pidiendo, vayan a descansar o vayan a buscar trabajo o vayan a buscarle una vuelta rosca a la vida. Ahí voy a decir algo que es muy odioso, es muy odioso y me van a criticar. Ahora, los dirigentes de las organizaciones son los que llevan a la gente. Claro. Porque quieren tener presencia en la calle, porque algunos buscan... Su poder. Su poder interno en la pelea entre las organizaciones, otros la apuestan a cuanto peor mejor, otros lo hacen de buena fe, y la gente que va, va de buena fe, la gente la pasa mal y va de buena fe. La verdad que fue muy triste. Ahí hay que separar la gente que va de buena fe a algunos dirigentes que la apuesta... Se aprovechan de esas circunstancias.